Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radioformula.mx ...de Grupo Fórmula, 1470 AM y por www.radioformula.com.mx Janet Arceo y la Mujer Actual, la revista familiar de la radio por excelencia. ¡Qué bonita la música y qué sabrosa la pizza! Hoy el chef Iván Millán triunfando como siempre. Oye, gracias por venir aquí al programa y cerrar con broche de oro mi semana. Te quiero, hijo mío, te quiero. Te traigo una receta para que todo el mundo le hagan el Super Bowl. Ah, está bien. Porque funciona para hacer pedacitos de este munchies o lo que ustedes quieran. Así es que saque el lápiz y papel porque ahí les va la receta de la pizza. Esta es una receta básica, por supuesto. Necesitamos cinco gramos de azúcar granulada. Les voy a explicar para qué rápidamente es el azúcar en la pizza. Es para activar la levadura. Tú sabes que la levadura necesita azúcar para poder activarse. Necesitamos doscientos ochenta mililitros de agua tibia. Y hago el énfasis en tibia porque agua caliente, otra vez, nos mata la levadura y agua fría no se nos activa. Ah. Entonces tiene que ser agua tibia. Un sobrecito de levadura seca que equivale a ocho gramos. Treinta gramos o lo que es lo mismo, un tercio de barrita de mantequilla derretida fría. Vamos a usarla, usarla, derretimos, pero no se la ponemos luego la olón caliente, sino esperamos un poquito. Quinientos veinticinco gramos de harina de todo uso y una pizca de sal. Esos son los ingredientes básicos para la masa. Ya después, ahorita te voy a explicar de los rellenos. Hace ratito en el corte comercial, explicábamos que ya hoy día le ponen, bueno, cantidad de cosas, ¿no? He visto pizzas de, ¿qué te quiero yo contar? De de pastor, de chilaquiles. Sí. Pero ahorita les voy a contar. Es que la la clásica, ¿no? Cuál es la verdadera. Sí, ahorita les voy a contar cuál es la verdadera. Hasta le hice como italiano, ¿viste? Así con mi manita. Bueno, la la preparación es bien sencilla. Lo que vamos a hacer es vamos, te digo, el agua está tibia y en esa agua tibia vamos a colocar el azúcar y vamos a disolver la levadura. Ajá. Para que empiece a activarse y lo vamos a dejar unos cinco minutitos para que la levadura empiece a activarse. Ok. A este mismo líquido le vamos a poner la mantequilla derretida, ¿sale? Entonces, tenemos un líquido. Por otro lado, hacemos un volcancito o un cuenco o lo que tú quieras de harina y por afuera le pones la sal, ajá, porque acuérdate que es lo último que tiene que tocar la levadura, la sal mata la levadura. Entonces, pongámoslo lo más afuera que se pueda. ¿Sale? Del volcancito. Del volcancito o del cuenco o del bol. Y vamos formando la masa agregando ese líquido en el centro y la vamos mezclando, la vamos mezclando con nuestras manos. Dedos, ¿verdad? Esos manos. Con nuestros dedos. Dedos y manos y le vamos metiendo, ¿sale? Acuérdense que el principal instrumento de un chef o de un pizzaiolo o de a cualquier persona que se dedique a cocinar son nuestras manos. Entonces, vamos a ir jugando con la masa y digo jugando porque es verdad hasta que se empieza a integrar toda la preparación y la vamos a mezclar por unos cinco minutos, ¿sale? Con esta receta y pesado debería de de empezar, aunque queda un poco chiclosa y pegajosa todavía en este punto, debería de formarse la masa, ¿sale? Bueno, ya que tenemos la masa, la vamos a trabajar por cinco minutos. De este de este modo lo que vamos a hacer es vamos a activar el gluten y vamos a hacer que se empiece a despegar de nuestras manos del bol que la contiene y que empiece a formarse la masa de la pizza, ¿sale? Cinco minutos la trabajamos. Una vez que ya la trabajamos, en otro bowl o en otro cuenco que va a estar previamente engrasado con aceite, yo voy a poner esa pelotita de harina y la voy a tapar. Con un trapito. Con un trapo mojado, con un plástico, con lo que sea, este, no a contacto, sino, sino a, o sea, nada más por encima del bowl y la voy a dejar diez minutos, ¿sale? Después de diez minutos, lo que voy a hacer es la voy a sacar y esta masa que yo les di alcanza para dos pizzas de veintiocho centímetros. Entonces, lo que van a hacer es, la van a cortar en dos y van a empezar a bolear. Esto quiere decir a darle un poco la forma de bolita, ¿sale? Ya la, ya dividida en dos. Y ya dividida, la van a dejar reposar otros quince minutos, ¿sale? Ahí van veinticinco minutos de reposo. Los diez más estos quince. Después, con mi rodillo, ya que pasaron ese tiempo, bueno, la voy a ponchar, le voy a, le voy a dar el formato, la voy a empezar a estirar, ajá. Y cuando yo la estiro y la pongo en el, en el, en la charola de pizza, en ese momento la dejo reposar otros diez minutos. ¿Para qué? Para que. Qué floja es la pizza, ¿verdad? Hay que dejarla reposar mucho. Hay que dejarla reposar mucho. Yo, fíjate que yo tengo algo de eso, pero cada diez minutos hay un descansito. Es que sabes que cada reposo es para algo. La primera reposo es para lograr la primera fermentación, el segundo reposo es para cortar la elasticidad, por ejemplo, ¿no? Ah, ok. Para que cuando la estires no se te regrese, porque luego, si no haces esos reposos. Se retrae. Se retrae la masa, entonces es para cortar la elasticidad, ¿sale? Y el último, pues, es ya en el molde, es para darle un poco de volumen también, ¿sale? Entonces, ¿qué haces? Ahora sí le vas a poner los ingredientes. Y te voy a hablar un poquito de los ingredientes y de manera muy rápida. Ven, fíjate que tú sabes que el jitomate es algo nuevo realmente para, para, para el viejo mundo. O sea, llegó en mil quinientos cincuenta y cuatro con Hernán Cortés, que llevó el jitomate de, 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 de América. Y, y realmente bien padre, porque la cocina italiana hoy su base prácticamente es el jitomate, ¿no? Claro. Y la pizza al principio, como muchos de los platos, era un platillo, vamos a decirlo así, corriente. O sea, era un platillo que no todo mundo consumía, pero fue justamente Margarita, la esposa de Humberto I, que era el rey de esa boya, que ella pidió y que era como muy especial con el tema de los olores. Y ella dijo, quiero algo y que me fabriquen algo que sea muy naturalito. Entonces, un chef, un pizzaiólogo, como decirlo, una persona que se dedicaba a hacer esas masas, desarrolló una, que era con ingredientes muy sencillos, que era pasta de tomate, mozarella de búfala, y nada más unas hojitas de albahaca. Con él. Y esto le pusieron el nombre. Eso es. En su honor. Margarita. Entonces era la pizza Margarita. Esa, digamos, que es la base de todas las pizzas. Y de ahí se desprenden, por ejemplo, las dos siguientes que también tienen importancia, que una de ellas es la San Genaro. San Genaro. A la San Genaro, exacto. Esa pizza lo que tiene es que en la masa tiene un poco de pimienta y tiene también albahaca. Ajá. Y luego, pues, la marinara, que también, ojo, la marinara, luego nos vamos con el, no, es distinta a la fruta y dimare. La marinara, lo que tiene nada más son setas y filete de anchoas. Entonces, estas pizzas, o por supuesto, su queso, su pasta de tomate y todo, ¿no? Y ya de ahí, pues, viene ya todo lo demás que, que conocemos hoy día, y hace rato le hablábamos en el corte, que hoy por hoy, y con la tropicalización y la adaptación que ha habido en todo el mundo, pues, nosotros le ponemos hasta crema de avellana, las hacemos dulces, veganas. Imagínate, acaba de ser el día de la Nutella. Sí. Y hay gente que así le pone. Sí, sí, sí. Y, y bueno, las veganas me parece muy interesante, porque, bueno, deben llevar buen queso. Deben llevar buen queso, mozzarella de búfara tiene que ser originalmente. Claro. Y ahora, hay gente que, bueno, de estas firmas famosas que le han puesto queso a la orilla. A la orilla. Sí, sí, sí. ¿No? Y entonces, ahora, la pizza, una pregunta, ¿qué tan gruesa debe ser la pizza? Mira. Porque a mí la verdadera pizza, la que me encanta, es la que es tan delgadita, tan delgadita, pero que no quede como galleta. No, 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 sino. Blandita, sí. Exacto, bueno, mira, yo, eso es por experiencia, esto ya te lo digo, porque obviamente. Suelta. Hay teorías de todo tipo, ¿no? Claro, y gustos. Y todo mundo te va a decir, no, la verdadera es así, de verdad, y cada quien tiene su razón, pero mira, yo te puedo decir que en mis viajes culinarios que he hecho, y tú sabes que cada dos años voy a Italia. Sí. Te puedo decir que la pizza relativamente es delgada. Es más, una pizza, allá la sirven de manera individual. Así es. O sea, aquí hacemos unas pizzotas y las partimos, pero allá te la dan, por supuesto, por persona, individual, son delgadas, son relativamente delgadas. Y donde he comido pizzas más gruesas, son esas estilo New York, estilo Chicago, que son. No son las auténticas. Americanas, donde ya traen un pan relativamente grueso, hasta casi de una pulgada de grueso, ¿no? Sí. Y ya traen, como dices tú, la orilla rellena, saborizada, y ya saben, a ajo, a chile, a la orégano, no sé. Bueno, en gusto se rompen géneros y de verdad hay para todo, pero efectivamente la pizza tendría que ser mucho más delgada, mucho más sencilla, y esto le da un toque también un poco más sofisticado, porque ya no es nada más pan, sino ya es apreciar un poco la base del tomate. La combinación. La combinación. Ahora, deben ser horneadas en horno, así de leña, y así como. Sí, sí, sí. A mí me amo las, los hornos de los pizzeros. Fíjate que esto lo que les da es ese sabor característico, porque sí les aporta, hay una transmisión de sabor, y además, la manera en la que la piedra da el calor, es completamente distinta a tener, por ejemplo, un horno de banda. Un horno de banda, te explico, son como justo estas cadenas grandísimas, lo que tienen es, ponen la pizza de un lado, y hay una banda transportadora que, que recibe la pizza de un lado, la avanza en esa misma banda, se cocina por arriba y por abajo, lo de arriba gratina y lo de abajo cocina a una temperatura bastante elevada y de manera muy rápida, y en cuestión de minutos. Ya está. Te puedo decir, cuatro minutos, cinco minutos, sale del otro lado completamente cocida. Sí. Entonces, esas justamente lo hacen por eso, esos hornos de banda son para quien hace pizzas de este estilo y que las va a vender así como tipo, ya sabes, o sea, este, en el combo con el refresco y la, y los, y los chisibrettes, ¿no? Pero, las pizzas buenas de verdad, sí, se metían, se meten en el horno este. Con esta paletota. Exacto, con la espátula. La dejan, ¿no? Esa espátula grandota y luego la, la recogen, la sacan, deliciosa. Deliciosa. Ahora, a ver, acompañante perfecto de una pizza, porque, eh, a mí me gusta el vino. Ajá. El vino de mesa. Es lo que te iba a decir, un vino italiano. ¿Qué le pones? Pues, un italiano, imagínate. ¿Un proseco? A mí me gusta el Chianti, porque el Chianti, un Chianti, fíjate, si estás comiendo esta que lleva filete de anchoas, por ejemplo, ¿no? Y, y que es un poquito fuerte, ¿no? O a lo mejor te toca un poquito de albahaca, que también es un sabor herbal, un sabor, entonces, un vino tinto, pero no tan, no tan elevado, ajá, como un Chianti clásico. Pero un tinto sí lleva carnita, ¿no? Sí. A ver. Lleva proteína. Sí, sí, exacto. Según para la competencia de los sabores. Mira, es que hay dos tipos de maridaje, hay un tipo que se llama maridaje de contraste, que es justamente hacer lo contrario de lo que tienes en el plato, para realzar los sabores de cada uno, y hay algo que se llama maridaje de armonía, que es lo que tú me estás diciendo, que cuando algo va bien, tendría que ir bien. Yo voto por ese. Ajá. Pero en gusto se rompa. Hay gente que dice, no, yo prefiero un vino completamente diferente para que se sientan las propiedades de cada uno, ¿no? Ay, sí, ay, sí, yo no le meto mucha proteína a la pizza, y sí me gusta que que haya una copita de vino con un prosecco, así espumoso. Espumosito, ajá. Y este, y y la la burbujita así deliciosa y fresco. Sí. Qué delicia, qué delicia. Yaret, vámonos saliendo por una pizza. No es mala idea, pero mira, es que es que aquí tengo, ¿ya viste? Qué rico, alfajores. Ay, qué. Ale pollio, me trajo alfajores después, como fue a ver ayer los monólogos de la vagina y salió feliz. Ajá. Me trajo alfajores. Ay, qué delicia. Bueno, a ver, Italia, Argentina, hay mucho, ¿no? Hay mucho. Sí, 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 sí. Bueno, te quiero, que te sigan en redes sociales. Te adoro, Iván Millán Chef en todas mis redes sociales. Te admiro y te quiero. Te quiero. Pásenlo muy bien, los espero mañana por Televisión y Radio, ahora Gina Ibarra, adiós. ¡Gracias!